Carlos, televidentes, buenas noches. Este día han asesinado a 10 personas en Choloma, Cortés, en una terminal de buses. Me acompaña don Jorge Lanza para que nos hable más acerca de este tema. Muchas gracias, Ingrid, y a los que están en cabina. La verdad es que es difícil tener que reaccionar en estos medios para lamentar la muerte de las 8 o 10 personas que han fallecido en este atentado en la Costa Norte. Y pues lamentando también de que la inseguridad cabalga en nuestro país. No hay un ente que nos dé resultado. Aquí se inauguran policías de todos los tipos, de todas las denominaciones, pero de que se mire mejor o un alivio para la delincuencia no lo vemos. Así es que yo creo que aquí hay que hacer algo diferente. Hay que implementar sistemas de reacción más efectivos y pedir ayuda a países que han trabajado con estos flagelos y han salido adelante, porque si no hay la capacidad interna, pues hay que buscar la capacidad externa, ¿verdad?, para poder solucionar al menos este problema en alguna forma paliativa, porque ni eso existe aquí. Imagínense este tipo de crímenes. Se dio a media cuadra de una posta policial recién inaugurada. Quiere decir de que, ¿qué puede ocurrir? Y no hay nadie que pueda decir, fueron estos o aquí agarramos a estos. Están hablando que tomaron a alguien ahí, pero no se sabe. La verdad es que es lamentable porque seguimos enlutando nuestras filas del transporte a nuestras familias y esto es lo más lamentable que puede existir al ocurrir estas situaciones tan difíciles. ¿Temen por sus vidas ustedes? Así es, nosotros día a día nos encomendamos a Dios, es el Ser Supremo, el que decide si vamos a continuar en este mundo un día más o no. Nos debemos a Él diariamente. Yo creo que hablar de Él mañana es para planificar, pero no para decir realidades, porque no sabemos si vamos a amanecer vivos. Pero sin embargo, en manos de Él podemos tener la seguridad de que si nos pasa algo, pues nos va a pasar y ya estamos en sus manos y vamos a llegar a la vida eterna con Él. Pero sí es sumamente peligroso, todos los compañeros que tenemos a nivel nacional, sumamente preocupados por su personal, por sus vidas, por todo mundo. Pues aquí ya nadie puede andar seguro, nadie puede decir que a mediodía en punto no va a ocurrir una situación de esta naturaleza, ya hoy se dio a las 12 en punto en un lugar público, pues, donde una estación de buses y a mansalva, pues, liquidaron a estas 10 personas aproximadamente. Ha dicho el titular de la Dirección Nacional de Transporte, es decir, de que no cuentan con la capacidad para brindarle seguridad a todos los buses y transporte público que hay en el país. Y lo sabemos, nosotros no sabemos que no existe la capacidad de policía o militar para poder dar seguimiento o resguardar todas las unidades. Aquí lo que hay que hacer es que hay que buscar estrategias diferentes porque no existe el recurso humano para poner en cada unidad dos elementos. Aquí se trabaja con lo poco que hay y lo poco que hay no da la cobertura necesaria, se desprotege en lugares donde el delincuente o el malhechor trabaja fácilmente en cualquier tipo de delito porque no hay quien vigile esas zonas desprotegidas y así es que pasan estos eventos que dan tristeza y dramatizan enormemente a la sociedad hondureña. Gracias, muy amable. Hemos escuchado a don Jorge Lanza, quien es dirigente del sector transporte, acerca de esta situación lamentable que se ha vivido en horas de la tarde en San Pedro Sola. Con este informe regreso con usted. Gracias.